... ... Sebastián, espero que te portes muy bien. Si, papá. Lucia, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, gracias. Tenemos que viajar a Sebastián. Estuvimos en el parque de inversiones. Paso a recorrer los días lunes. Vale. Entonces, amor, ¿cómo te fue? Muy bien, ma. ¿Bien rico? Sí. Imagínate que mi papá nos entró allá en ese parque. Tenía unas atracciones súper chéveres. Mime, qué rico. ¿Y tienes hambre? Sí. ¿Qué quieres? Oreos con leche, por favor. Vale. ¿Te compró algo? Uy, sí, no te imaginas. Me compró un montón de cosas. Me llevó a la dulcería, me compró chocolates, a la juguetería me compró unos juguetes. Súper. Uy, ma, mira esto. ¿Qué tal? ¿Qué es que asesina? Es buscada por la Policía Nacional. Bueno, amor, ¿por qué no vas al cuarto y yo ya te llevo esto? Ok. Mamá, ¿sabes que con lo único que han identificado a la asesina es con su tatuaje? Sebastián, ¿otra vez con el tema? Porque no te olvidas y te vas a dormir. ¿Calmantes? ¿Mi mamá tomando de esto? Mamá, voy. Ma, ya voy. Ven, ya voy. Hasta mañana, amor. Hasta mañana, ma. Mamá, ¿tú por qué sales todas las noches? A trabajar. ¿Y por qué no te quedas esta noche y me cuentas una historia? Bueno. Había una vez un unicornio. No, ma. Es para niños chiquitos. Cuéntame algo como que me asuste. Yo ya tengo diez años. ¿Qué? Bueno. Hace mucho tiempo existió una mujer joven que amaba mucho a su hijo. ¿Como tú? Sí, amor. Y todas las noches, misteriosamente, salía de su casa en busca de hogares para saciar su adicción. Pero, pues esta mujer le hacía mucho daño a la sociedad. Pero, ¿cómo tú hacía su adicción? Una noche, salió de su hogar y muy sigilosamente entró a una casa buscando víctimas para asesinar. Después de caminar por un paseo, me encontró. Y después de caminar por un paseo, me encontró. Una puerta de una habitación abierta. Una puerta de una habitación abierta. Y decidió entrar. Y allí, dormida, encontró a su primera víctima. Le puso una almohada en la cara y con todas sus fuerzas la apretó contra su cara hasta causar su muerte. Después, salió de allí y se dirigió a las otras habitaciones en busca de su siguiente víctima. Revisó un cuarto. Pero no encontró a nadie. ¿Vio otra puerta? La abrió. Y entró. Y la cerró con llave. Cuando de repente... Mamá, me estás asustando. Si ves, Sebas, te dije que esta historia no era para ti. Más bien descansa, ¿vale? Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. No. Yo quiero saber más de esta historia. Vamos a ver qué hay de noticias el día de hoy. ¿Luciana? A la policía. ¿Para hacer una denuncia? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!